De repente estalló una tormenta, estaba con su hijo, con Johnny, y los dos abrieron las ventanas, cogieron el Johnny con el micrófono y tal, lo grabaron todo y eso se quedó ahí de fondo, una tormenta, pero suena, suena que te cae la tormenta. Y entonces empieza todo a oler, entonces entre la fuerza de la naturaleza, el triple que es como el chisporroteo de la triqui, que es como la casa del caserío, que es de la raíz y todo eso y tal, de repente apareció ahí algo que era muy único, entendimos que era muy único. Imagino muy bien lo que le puede ocurrir a un creador como Kepa Junquera, que agarra la tradición en su triqui y de pronto la reinterpreta, pero le da ya una sonoridad en conexión con las músicas del mundo. Cuando ya Radio Fortuna se transformó en un grupo experimental de rock, después de la primera temporada más pop, nos miraban así con mala cara, ¿no? Pero es lo mismo que ha pasado en el Nuevo Flamenco, ¿me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!